Estás escuchando Sunset Radio. Sunset Radio. Sunset Radio. Why not the sparkling wine? Y también estamos transmitiendo en directo por Radio Sunset. Así es que para que compartan el enlace y empiecen a hacer preguntas, porque nuestro gran invitado, al que tengo acá al lado, me refiero a don Christopher. Chris Ocaña, ¿cómo está ahí, Chris? Hola, Ale. Súper bien y contento de estar aquí con ustedes. ¿Todo bien? Veo que se te viene como harta rica. Súper contento aquí a vísperas de irme a Europa, un tour que veníamos planificando con la agencia hace un tiempo, así que feliz de todo lo que está sucediendo hoy en día con mi carrera, la verdad. Súper contento. Oye, sí, ha sido como bien meteórica, por decirlo, tu carrera. ¿Tú cuántos años llevas tocando? Como DJ llevo ya tres años, pero musicalmente llevo más de 20 años componiendo y haciendo música, pero antes era mucho más enfocado al rock. Ahora en la electrónica tres años y un poquito más. Sí, pues ahí yo estuve investigando y leyendo como tu bio y decía, claro, que tú eres un bajista. Y claro, desde los 12 años. Cuéntanos ahí de repente cómo empezó a surgir, y admirador de Pink Floyd netamente, cómo surgió el gusto más que nada por la música electrónica pasar del rock allá a las máquinas de un instrumento más conctuos, a hacer DJ o cómo hubo algún hecho, algún evento que te hizo cambiar. Puntualmente me acuerdo que cuando era chico me arranqué la casa y me fui a los parades y ahí sin conocer realmente ni quien tocaba ni mucho más a fondo lo que era la música electrónica, me empezó a gustar y más o menos como de esos de los 13, 14 años también me empezó a gustar la música electrónica. Y lo fui profundizando más con el tiempo, pero siempre a la par con la música de rock, que era lo que yo realmente hacía, lo que estudiaba y lo que componía en ese tiempo con mi hermano. Pero más o menos eso fue como el anclaje al gusto por la música electrónica y por la rave que en ese entonces ya estaba pegando fuerte acá en Chile. ¡Muy bien! ¡Oye, qué entretenido! Tú eres más chico, ¿tú qué vas a tener? 33. Ahora el 30 de abril voy a cumplir 34. Muy bien, mira, el próximo se viene, oye, se vienen en el cumpleaños ahora en abril, también está el Seba Miletón, parece que está de cumpleaños. Todo el año está de cumpleaños. Yo estoy el 13, hay varios, está el Franz Bander, está el Chris Ellis, no, hay hartos que estamos de cumpleaños ahora en abril, así ahí tenemos que, vamos, va a ser un mes de celebraciones. ¿Qué entretenido, oye, qué es eso que te haya... Pero, ¿tenés un hermano que te inculcó el gusto por la música? Claro, él fue una de las personas que me influenció a dedicarme a la música, pero el gusto por el rock yo creo que va netamente desde que tengo uso de memoria, porque en mi casa toda la vida se escuchó rock. ¿Cuándo papá es rockero? Mi papá es súper rockero, mi mamá también, mi tío, mi tío Rode, que todavía vivo con él y todo, fue una de las personas que me gusturizó un montón junto con mi hermano a ir desarrollando ese gusto musical que va más bien por el lado del rock clásico, del hard rock y también un poco de heavy metal. ¿Y como qué bandas te gustan? Bueno, la banda que más me ha influenciado en la vida desde, yo creo que tengo 5 o 6 años, es Pink Floyd. Hay otros artistas o bandas como Deep Purple, Grand Funk, The Beatles, que también me han gustado un montón y también me gusta mucho la música en español, pero ya como Víctor Jara, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, más por ese lado. También toco harto guitarra clásica y lo que toco es más o menos como ese estilo más de Silvio, un poco más tranquilo y pasivo y obviamente con letras que tienen un contenido más social y un poco enfocado también al amor. Mira, ¿viste? O sea, a lo mejor varios que pueden tener una imagen, no sé, de Cris que dice, no, lo ven, un hombre es alto, uno lo ve ahí imponente y tocando y también obviamente todos tenemos nuestros gustos musicales, nuestros lados B y aparte hay tanta música rica. La verdad la cosa es que finalmente los gustos musicales van para mí netamente de la mano con todos los sentimientos que te genera un track, una canción o una banda. Yo soy bien abierto a escuchar de todo, no sé, en mi auto puedo escuchar salsa, puedo escuchar hip hop, puedo también escuchar hasta música romántica, pero como lo romántico antiguo, más tirado como para, más bien como la música italiana, música de los años 60, 70, que son los recuerdos que tengo de niño que me levantaba y estaba mi abuelita escuchando esos clásicos de Franco Simone, de Gianni Vela, como esas cosas y la verdad es que lo sigo escuchando y me hace tener recuerdos súper lindos de mi infancia. Sí, porque uno va creando, a mí por lo menos me pasa lo mismo, o sea, uno como que va creando una banda sonora, yo creo, a lo largo de la vida y con ciertos tracks, con cierto tipo de música, te vaya cortando de, por ejemplo, a mí, de lo que tú mencionabas, y no sé, voy a Gianni Vela, o Franco Simone, como esa, yo me acuerdo también, onda como vacaciones de invierno, en mi casa, lloviendo, y no sé, bailar arriba, arriba del refri, que esto de onda, sonaba. Música para planchar, o para encerar, como dice, dice la fiesta kit. Claro, yo de hecho la pongo para hacer aseo, de hecho. Oye, allí hay gente que se conectó. Todos amigos. Ahí está mi cuñada. ¿Dónde, amigo? Bander. Vamos a ir leyendo, ¿alguno? Muy bien. Un saludo ahí para Frank Bander. Mirá, justo nos acordamos ahí de los cumpleaños, de los aries. Nico Rosas, tremendo, mi compadre, ese modo turista también, ahí está, está viendo. Saludos, Cris. Vamos, compa, House Heroes, arriba. Buena, yo nunca he ido a esas fiestas, pero creo que, una, dejan la patada. La verdad que se ha formado un grupo de colegas y de amigos que es bien lindo, existe un apoyo constante entre todos y la verdad que, gracias al Miki, que es el creador de la marca y todo, hemos tenido un apoyo constante para todas nuestras carreras como artistas. Entonces, yo creo que esas plataformas son las que hoy en día se necesitan en el país para que la escena electrónica en Chile se vaya uniendo y no separando como se veía hace muchos años. Sí, consolidando un poquito más, ¿no es cierto? O sea, yo también vengo de una generación de Miki, nosotros éramos súper unidos y después algo pasó que, claro, empezó como lo dices tú, cachanda, como a dividirse un poco la cosa y se empezaron a crear a lo mejor un poco más grupos, más segmentados, más separados, pero, qué rico escuchar eso, qué onda, que ahora está pasando eso. La verdad, las cosas que yo desde que comencé esto he tenido la mentalidad y la idea de ir dando apoyo a los nuevos artistas, también a los antiguos, porque yo empecé con la productora unos dos o tres años antes de empezar a mezclar y me di cuenta que había muchas falencias en el tema de la unión como artista y la verdad, las cosas que no lograba encontrar sentido a que personas que trabajamos con el arte y trabajaron lo mismo, nos separáramos y existieran grupos en los cuales realmente se sentía como un ambiente un poco pesado en el tratar quizás de, no sé si bajar, pero no darle apoyo a la nueva generación, entonces, una de las cosas que yo he tratado. Si lo percibí y como que se sentía yeso, yo hablando por cómo fue mi entrada acá en la escena nacional me costó un poco, hubieron un par de DJs un poco más, que llevaban más tiempo, que no me querían mucho, que hasta se bajaban de tocatas en las que yo aparecían los flyers, entonces, fue bastante triste y doloroso el darse cuenta que personas que tienen un poco de influencia pueden llegar a quizás opacar la carrera de una persona que tiene todas las ganas de entregar un poco de alegría y un poco de arte a lo que está haciendo. Y aparte, o sea, pienso yo, a mí yo te entiendo a lo mejor bien, cachanda, porque a mí por el hecho de ser mujer y entrar a un ambiente netamente de hombres, por lo menos en los años que yo entré, que fue el 2003, o sea, no había un circuito formado y también pasó, claro, encontrarme con muchas cosas como lo que tú estás describiendo o que te digan en tu cara, no, tú eres mina, no servís para hacer esto, ¿cachai? Pero a punta de, no sé, de trabajo, de esfuerzo, yo creo, y aparte, no sé, de la misma gente, acordarse de cuando empezaron, o sea, nadie nació o nadie partió estando ahí arriba, mantenerse arriba es lo difícil. Así es, yo siempre acudo a un dicho que dice todas las vacas alguna vez fueron terneros, entonces, por eso nunca hay que ningunear a alguien que está empezando ni tampoco opacar su trabajo porque realmente a la larga el trabajo de uno va hablando por sí solo y las nuevas generaciones yo creo siempre van a tener un gran aporte a la cultura de lo que está pasando porque vienen con con mucha fuerza, con muchas ganas que a veces artistas que ya no sé, 10, 20 o 30 años es lo mismo como que se les quita un poquito esas ganas y esa emoción al subirse a un escenario para mostrar su show. ¿no pensáis eso como que se les quitan las ganas? Yo lo he visto en algunas personas y la verdad que sí a veces es un poco triste ver a esos DJs que están tocando todo el rato mirando hacia abajo sin tener conexión con el público que yo creo es una de las cosas fundamentales para poder nosotros generar un lazo con la gente que nos va a ver feedback y se nota a veces que hay DJs que no tienen esa conexión no quiero decir que sean malos artistas ni nada pero hoy en día es súper importante ese feedback que dices tú con el público porque finalmente ellos son los que pagan el ticket ellos son los que llenan las pistas y las personas ellos son los que te dan la fuerza para poder seguir avanzando y desarrollándote en tu faceta como artista si yo comparto netamente con lo que tú dices pero tampoco encasillaría como algún DJ como más antiguo o que lleve demasiados años yo creo que es más que nada como tipos de personas nosotros somos como todas las cosas somos seres humanos y cada uno tiene sus características y a lo mejor sus habilidades sociales o de repente que tengan más personalidad que otros porque no todo el mundo tiene a lo mejor la misma personalidad sí hay que tener pantalones para pararse en un escenario tocar concentrarse hacer la conexión con el público pero no todos no sé somos más histriónicos por decirlo así que otros no lo hablo en general solo hablo de de lo que yo percibo a veces cuando cuando me toca compartir escenario con uno que otro artista no quiero decir que que ellos sean mejor o sean peor que otros sino simplemente que que yo creo que es necesario nosotros que trabajamos con gente con público el tener esa conexión al momento de subirse al escenario con la gente porque como te mencionaba antes finalmente ellos son a la larga los que nos ayudan a nosotros a tener trabajo en lo que nos desarrollamos si por supuesto o sea de hecho nosotros trabajamos al final para ello y toda la pega que hay detrás de un dj que lo hemos comentado muchas veces que tienes que no sé seleccionar música buscar música armar más o menos lo que tú quieres mostrar más sumado a miles de cosas horas de práctica y todo obviamente es para entregarle como creo yo como una felicidad a la gente que la gente vaya y lo pase bien así es es que finalmente la música va ligada 100% a las emociones y uno tiene que tratar de dejar un recuerdo en las personas que te van a ver por eso que yo mucho de la música que produzco y la que trabajo música 100% ligada a las emociones entonces trato de ocupar esa vocal que se yo de Michael Jackson quizás de Madonna ¿y no has tenido problemas con derechos? la verdad las cosas que últimamente en Beatport y en la mayoría de las tiendas virtuales nos están dando problemas por las vocales yo puedo ver todos los días que salen tracks que tienen la vocal completa de una canción antigua y no pasa nada pero si nos nos preocupamos mucho con el chino cuando producimos de ocupar un extracto de la vocal y no ocuparla completamente porque hay un margen super delgado entre lo que es un edit entre lo que es un remix y entre lo que es un original mix entonces nosotros tratamos de hacer todo como original mix si tenemos alguno edit que solamente lo ocupamos para nosotros que no comercializarlo y se lo damos a algunos compañeros que nos piden para que los toquen pero no los mandamos a sellos para firmarlos porque sabemos que puede ocurrir el problema que dices tú con los derechos de autor y el copyright que a la larga es meterse en un catch que firmáis algo y después te lo bajan entonces no sirve de nada y aparte si estáis trabajando no sé por tanto rato tantas horas de producción y todo obviamente es para que a lo mejor salga la luz o por último claro tirarlo no sé porque yo he visto muchos artistas que los tiran en su mismo soundcloud libre para libre descarga libre descarga entonces de esa manera no te pueden decir nada porque no lo estás vendiendo oye Cris y onda tú ya ya ves como tres años tocando y al tiro quisiste producir música empecé tocando y al mes dos meses me empecé a a meter en el tema de la producción me ayudaron un par de amigos como el Altamirano Argomedo el Aldo Cadi me ayudó el Marco Latrash y ahí donde lo que tú comentabas ahí antes te costó como entrar porque igual han nombrado como súper buenos productores nacionales te costó entrar como al mismo circuito para tocar o para producir la verdad la verdad que de los amigos que te estoy nombrando ellos me ayudaron un montón a meterme a tocar con ellos Back to Back a meterme a alguna fiestita por ahí de a poco así que ellos me dieron bastante apoyo desde el minuto uno también el Panchito Allende me ayudó un montón sin conocerme mucho y me dio unos tips de producción que finalmente fueron los que me ayudaron a poder terminar una cantidad de tracks que no podía terminarlos porque realmente no tenía la herramienta suficiente para poder seguirlos desarrollando entonces con esos tips me ayudó un montón y pude terminar un montón de tracks que estaban ahí así como como la maquina medio olvidada ahí que uno nos va dejando no sé debo tener todavía un montón de tracks que quedaron ahí a la mitad un poco pero como la música evoluciona constantemente lamentablemente quedaron atrás pero algún día retomarlos quizás y poder terminar todo eso que está ahí sí o de repente irle cambiando algunos sonidos o sea puede ser eso oye y Cris y con qué trabajáis con Live con Logic trabajo con el Ableton estoy trabajando todavía con la versión la 9.7 que me acomoda bastante trabajo con alguna herramienta aparte no sé tengo la la TR8 para hacer la batería que es una máquina súper funcional y ayuda bastante también a desarrollar un sonido más limpio también ocupo la la Platon Patch 2 que también ayuda un montón y agiliza mucho más el trabajo y teclado MIDI que es más o menos un teclado básico que ocupo no es algo muy caro ni sofisticado pero sí, yo creo eso es lo que trabajo lo importante es tener unos buenos monitores para poder trabajar bien en el estudio y tener el espacio un espacio que sea limpio y tranquilo para poder producir la música para estar tranquilo y trabajando tengo mi estudio en la casa estamos todos los días con el Chino Vive Conmigo Chino Negro mi partner de producción entonces estamos todos los días por lo menos dándole una dos a cinco horas en el estudio a veces pueden ser doce para depender de cómo esté el oído y también la mente que se casa un poquito a veces a darle al mismo trac ¿y trabajamos más de día, de noche? trabajamos siempre de día porque nos gusta trabajar con el oído desde cero porque uno cuando se levanta es cuando el oído está limpio y tiene mejor recepción para poder oír entonces siempre nos levantamos normalmente y nos ponemos a trabajar en música o nos levantamos vamos al gimnasio volvemos y trabajamos pero siempre de día de noche no porque además los vecinos se enojan sí, ese es un factor importante que hay que hay que considerar ahí con los con los vecinos yo tengo la fortuna de vivir en un departamento antiguo con murallas anchas así que yo en realidad prefiero como trabajar de noche como toda mi vida para estudiar para todas las cosas de noche pero obviamente cada uno ahí se va acomodando a lo que vaya a su situación personal ¿no es cierto? mira están conectados a ver JP Bruna amiguito un abrazo para ti Sam Silva también oye Sam ya volvió de veracita en Río Camilo junto con el Nick me han mandado sus cosas es rico igual que los colegas te manden su música para que uno la escuche y dar su feedback se agradece siempre todas las personas que me mandan su música me doy el tiempo de escucharla de darle una opinión soy súper realista cuando las cosas realmente veo que no están un poco bien encaminadas entonces siempre tratando de dar consejos de manera constructiva para que a la larga todos seamos buenos productores y pongamos la cara por el país y en el extranjero porque hoy en día existe una competencia súper fuerte para entrar a los sellos top todos los días salen productores buenos todos los días sale música buena entonces uno tiene que ir afinando la paila como digo yo y tratando de de hacer música que sea distinta a lo de los demás pero bien pegado a lo que se está escuchando hoy en día por ejemplo en el TED House lo que hoy en día se está escuchando produciendo y por decirlo así que esta es la moda es la música inglesa el TED House UK entonces nosotros con el chino al menos estamos enfocándonos para ese lado y con eso nos va bien y hemos podido firmar por por sello bastante importante con con todo lo que es el movimiento UK que bien hay todo todo Reino Unido bien oye y está Reino Unido en la mira ahora en la gira en ahora en esta gira no voy no voy a poder ir para el Reino Unido porque ya cerré todas las fechas que tenía porque voy por tres semanas tengo diez fechas entonces eso quiere decir como una fecha por día por medio y no no descansé a poder concretar algo que tenía casi listo en Solid Groups así que espero que a la próxima gira si Dios quiere que va a ser en junio o julio en el verano poder poder meterme en el mercado inglés obvio y si te gusta como toda esa línea bacán oye Cris y cuando te vas y a que países vas me voy el domingo ahora ya toco el domingo en la fiesta del parque carabuscano Day Park que toco con Matías Cadén Rafa Barrio y Andrés Campos voy a tocar Back to Back con el chino y toco y me voy al aeropuerto así de una mira eso muy bien y ahí te va y te va y llegas ya España llego a España estoy en Barcelona la primera semana toco ahí el viernes tengo dos fechas y después ¿a dónde? ¿en qué club de Barcelona? en la nave de papel toco ahí con el Miguel Silva que es un chico ah Miguel pero sí Miguel Silva es de mi época sin conocernos mucho él me abrió las puertas para poder entrar a tocar ahí bien Miguelito bien Miguelito yo me invito también cuando fui la primera vez a Europa también Miguelito fue el que el que me abrió ahí medio me consiguió un par de fechas de hecho él con el Mauricio Vargas que también en esa época está viviendo allá entonces agradezco un montón que hayan hayan personas que que te abran las puertas sin conocerte sin conocerte conocerte tanto eso habla muy bien de él porque esas son esas son las personas que uno que que se necesitan en el ambiente porque finalmente hacen que se abran las puertas para un montón de cosas yo creo que se necesitan como para el mundo en general ese tipo de personas sí la verdad que sí bueno como te iba diciendo tocó el viernes la nave papel voy como headliner y después de eso nos vamos a a tocar a un after que el after como más conocido y más grande de Barcelona que se llama No Name No Address y después me voy el sábado a tocar al País Vasco ah de una al Club La Vega que queda en Vizcaya después me voy el mismo sábado toco en ahí cerquita de donde toco toco en otro club más que se llama de una ciudad que se llama Gastequé que también en el País Vasco y después descanso hasta el miércoles que toco en el Club Cup de Tafalla en Navarra que también hay en el sector del País Vasco después el viernes vuelvo a tocar a Barcelona toco en el Club R33 que es uno de los club underground más más reconocidos e importantes de Barcelona así que estoy súper contento ahí toco con con la crew de mi agencia toco con Juanito DJ francés que reside en Barcelona toco con Coleto que es un DJ colombiano que va a estar también de gira ahí así que súper contento por esas fechas que salieron en Barcelona y en el País Vasco después me voy al el 20 de abril toco en toco en New Wonder Club que es un club chiquitito pero sí va gente que sabe mucho de de música electrónica un poco más underground pero disculpa ¿dónde es eso? eso es en Madrid ah en Madrid el miércoles en Cube toco con Cepcito bien y después estoy a punto estoy en estos días cerrando una fecha el el 21 en Milán estoy viendo si es que me cansan los horarios para poder llegar porque es una fiesta que comienza como after un after de amnesia entonces si es que me da el tiempo para llegar a tocar voy a tocar ahí pero estoy viendo el tema de los horarios igual un vuelo de dos horas desde desde Madrid a Milán pero hay que ver el tema de los vuelos para ver si cansamos con eso y después el día viernes toco en el club más grande de Viena en Austria que se llama que lindo club ahí también voy como headliner y después el sábado 27 toco en Montpellier en Francia en el PZ City Club que es el club más grande de Montpellier y también voy como headliner así que bien oye tremendo Cris Ocaña felicitaciones la verdad estoy súper contento de poder ir a abrir el mercado Europa porque ya podemos ver que todos los europeos vienen a Chile a hacerse ricos cobrando una millonada de plata entonces ya está bueno que nosotros también vamos a abrir el mercado y demostrar que en Sudamérica y Latinoamérica hay artistas que estamos dando que hablar Sí y tú te has dedicado 100% bueno a la música tú también trabajas en The Clan ¿no es cierto? Ahora estoy enfocado casi al 100% en la música hace un tiempo hablé con mis socios y les dije que me iba a enfocar 100% en producir y en tocar entonces ellos lo entendieron tengo mi participación en la empresa pero ya no no me hago cargo de lo que hacía que era el productor general en la fiesta entonces la verdad Es mucha pega Es demasiada pega y así que me deligué un poco a eso pero sí sigo con ellos tengo algo de participación en todo lo que se hace y y también siempre dando mi opinión de los artistas que estamos trayendo al país por ejemplo esta semana tenemos el juega Disclosure y el domingo lo que te dije el Matías Caden el Rafita Barro que es súper amigo y el Andrés Campo que es la primera vez que se presenta acá en Chile Qué bien Cris oye qué rico de verdad que está alguien no sé más encima chileno que esté con todo porque yo lo que he observado de las generaciones nuevas que es una una fortuna también que lo veo lo veo por lo menos así que se organicen y trabajen 100% por la música porque yo creo que de los DJs más antiguos nosotros lo hacíamos como A y B o sea yo por ejemplo no sé era educador de párbaro trabajaba de lunes a viernes otro no sé por ingeniero otro abogado otro trabajaba no sé por el gringo trabajaba en la radio también claro ahí dedicamos más a la música pero ahora como que las generaciones nuevas vinieron con todo y onda se metieron a producir a hacer cosas entonces los resultados obviamente si te dedicáis 100% van a ser mucho mucho mejores y que rico cachanda que hayan más caras siempre y buenas por Chile mira igual hay que tener súper claro que hoy en día existen un montón de clubes y de fiestas donde podemos tocar y desarrollarnos como músicos a diferencia de hace 10 años atrás que había muy pocos clubes había muy pocas fiestas entonces era súper difícil ser músico DJ y productor acá en Chile claro vivir de esto las herramientas que hoy existen también de producción no son las mismas de antes entonces es por eso también que las nuevas generaciones tenemos un poco más de facilidad para poder meternos dentro del mercado de la música electrónica hay que ser claro y hay que ser honestos con eso no igual acá también en Chile hubo un bajón súper grande que fue pos el tema que hubo no sé en Pucón con los artistas que le encontraron dos pitos y ahí fue un bajón increíble en auspiciadores o sea de fiestas de street machine que había no sé 5.000 personas o más les quitaron todos los auspicios entonces ahí pasó algo súper heavy dentro del movimiento electrónico que no teníamos auspicios para nada o sea ni una marca quería porque estaba todo ligado a la droga que se veía como un tabú ahí lamentablemente fue una una persecución política que le hicieron a ellos porque la mamá justamente estaba metida en la política y estaba postulando a un cargo importante dentro de la política chilena entonces hubo un poco de mano negra por lo que yo sé la verdad no podría o sea por dos caños no creo que hubiese quedado eso ahora por lo menos esa es la verdad entonces hay que ser bien claro en las cosas como pasaron porque hoy en día ya sabemos más o menos que es lo que está pasando con el desarrollo de las fiestas también con la droga y con todo lo que lo que va de la mano con la fiesta electrónica porque no hay que hacer no hay que hacer ser tonto realmente con lo que pasa en las fiestas porque las cosas pasan y lo único que tenemos que hacer nosotros yo como organizador de eventos y también como DJ es educar a las personas a hacer la manera correcta porque no lo van a dejar de hacer jamás ni aquí ni en la quebrada aquí porque en todo el mundo es así entonces no nos podemos engañar ni mentirnos es mejor que eso educar a las personas a las personas que están empezando ayudarlas y darse cuenta cuando a alguien le está pasando algo malo dentro de una fiesta es súper fácil hoy día ver el tema de la burundanga que llegó al país drogan a las chicas abusan de ellas le roban todo y lamentablemente todo se hace lo ciego con lo que está pasando y eso no puede seguir siendo así porque lamentablemente eso es lo que nos puede destruir a nosotros como escena dentro de nuestro país entonces vamos a las personas que organizan fiestas a las personas que están dentro del movimiento a tener mucho más ojo e hincapié con este tipo de situaciones y no haces los tontos cuando pasan sí exactamente o sea tenemos un ejemplo más que claro yo creo de nuestros vecinos los argentinos que cuando pasó el tema con Timework que se murieron cinco chicos cinco personas hace ya ¿cuánto? ¿tres años atrás más o menos? claro tres años y o sea Buenos Aires era yo creo que una de las grandes capitales a nivel sudamericano en cuanto a fiestas y festivales electrónicos que era como Greenfield Timework y muchos más que habían y se cortó todo o sea no perdamos eso yo vino igual que Cris y siempre de verdad trato de educar a los chicos cuando los veo o cuando veo alguna situación digo oye sáquenla o hay aire chicos no tomen tanto o vayan viendo o sea es que antes Cris había había una no recuerdo el nombre en este minuto pero había una organización inclusive que educaba mucho a las personas en las fiestas tenían como su stand siempre y educaban a los chicos o sea de repente no sé pues llegaba alguien y decía oye ¿sabes que tengo esta pasta y donde quiero saber qué es? y la analizaban con un poquitito y te lo dicen pero si el gobierno o las entidades gubernamentales tampoco nos dan como las facilidades como para ir educando y sacar el tema como tabú es un poco difícil también lo que podemos hacer es súper difícil tomando en cuenta hoy en día la cantidad de drogas que llegan al país la cantidad de drogas que se están haciendo en el país como te digo no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de lo que está pasando hoy en día y hay que ser un poco un poco más astuto y tratar de prevenir en vez de curar nosotros en las fiestas tratamos de al menos lo que hacemos nosotros tratar de tener la máxima seguridad a las personas que van ingresando a las fiestas a todos pedirles su identificación pero aún así siempre van a pasar cosas entonces siempre contamos con una o dos ambulancias tratar de resguardarnos en el caso de que vaya a pasar algún problema con el consumo de droga y no solo de droga que también de alcohol porque yo veo llegar a los chicos que se toman una botella de pisco completa antes de entrar a una fiesta y llegan hechos pebres entonces vienen en vez de pasarla bien la pasan mal andan peleadores entonces la verdad que no le encuentro mucho sentido a esa gente que sale así con tan loca a las fiestas la idea es como que todos queremos ir desde nosotros que trabajamos y el objetivo siempre es que todos lo pasemos bien ahora yo también siempre trato de hacer el llamado de que no seamos tan individualistas y ver si aunque no conozcáis al chico o a la chica que estaba bailando al lado tuyo y si lo cachai que está como con una cara ya que se va a caer poco menos pucha ayúdalo seamos solidarios entre nosotros cachemos que dentro del mismo consumo de pastillas o de otras drogas la temperatura corporal sube mucho es como tener fiebre y si está en un ambiente cerrado le falta aire ayuda no cuesta nada yo creo no cuesta nada compartir un poco de agua no cuesta nada preguntarle a la persona que está al lado si es que está bien yo creo que realmente el llamado es a todas las personas no solo a los productores sino a las personas que asisten a las fiestas en el tener un poco más de conciencia y empatía con la persona que está al lado es netamente eso si pues nada más que eso oye hay n comentarios yo me voy a detener un minuto toma Cris ¿por qué no suena? estás escuchando Sunset Radio no vuelvas con el Sergio hemos trabajado en música hemos sacado track hemos firmado por ser importante también nos ha apoyado un montón porque Sergio es un DJ español con mucha trayectoria y muy respetado y además de eso además de eso es súper buena persona así que saluda a Sergio que nos está viendo y darle las gracias también por por el apoyo que le ha dado el chino y a mí desde el principio ahí está el Yerko que es un amigo DJ y productor de Antofagasta estuve el viernes tocando en Antofagasta me contaba el Yerko que nunca había estado tan lleno en un evento así que súper contento con ese feedback de la gente en regiones que a diferencia del público santiaguino es mucho más agradecido y mucho más amable cuando uno va a tocar y la verdad que se agradece un montón eso y también me gustaría decirle a la gente de acá de Santiago que me gustaría quizás que fueran un poco más cariñosos también con nosotros los DJs cuando tocamos porque el trabajo que hacemos finalmente es para usted no es para uno mismo Hola Carlito ¿Cómo está el Yerko? el chico Selly el rey del ticket tienen trap para jugar el domingo les paso el aviso no, si todos tratan de molestarme con el chino les cuento que pronto nos vamos a casar pero van a estar todos invitados al matrimonio Desgardo Palma es uno de los DJs de Hip Hop más antiguo DJ P también ha desarrollado su carrera fuera del país es uno de los exponentes buenos de acá estado fluido ¿cómo lo has pasado? ¿bien? bien, bien contento de poder mostrarle un poco más a la gente de lo que soy yo porque a veces uno cae en ser un poco prejuicioso con las personas y la verdad que yo he aprendido con el tiempo y con la madurez es que el prejuicio es lo que nos está destruyendo a nosotros como personas entonces por eso que estas instancias a mí me gustan mucho para poder acercarme un poco más al público y que sepan un poco más de cómo soy yo en mi día a día sí, pues como ver como más la parte más humana y no tanto entre comillas al artista que siempre lo ven ahí en el escenario o más distante ¿no es cierto? es como estar carreteando me dicen algunos cuando vienen acá de invitados sí, la verdad que sí me ha pasado súper bien y a todos ha fluido porque la verdad que no hay nada pausteado lo que hemos conversado han sido temas que están en la palestra cosas que están pasando entonces es importante que nosotros como artistas también tengamos la oportunidad de poder mostrarnos así tal cual como somos sí, pues cierto de todas maneras y los chicos aparte que rico que haya habido harta interacción de parte de todos los chicos han compartido el enlace y todo yo le voy a ir preguntando al Chris a ver qué más tú usar todas las redes sociales Instagram Facebook como para que la gente no sepa a lo mejor puede haber alguien que no te ubique mucho de regiones también siempre tenemos que pensar que son todos los chicos de acá de Santiago que se pueda no sé porque puede ir sabiendo de tu trabajo escuchar tu música sí, me preocupo un montón de las redes sociales hoy en día yo creo que es 50% música y 50% redes sociales para ser sinceros ¿y qué opináis de eso? encuentro que está súper bien porque la tecnología hoy en día está a la mano todos estamos con el celular en la mano y a veces es mucho más fácil en encariñarse con alguien cuando ve que una persona es natural está subiendo historias está dando contenido a lo que uno va haciendo entonces yo creo que los social DJ como le llaman hoy en día son los que finalmente tienen más cercanía con el público yo por decirte algo en en un año he subido más de 15.000 seguidores en mi Instagram todos los días me habla un montón de gente trato de responder a la que más puedo a la que no le respondo le pido disculpas pero la verdad que no yo manejo mis redes sociales yo le respondo a todo no es como algunos DJ más grandes que le maneja las redes sociales y alguien a cargo de eso entonces yo a todas las personas que a veces me preguntan ¿soy tú Chris? digo sí, soy yo a ver, mandame una foto y le mando una foto hoy en día la plataforma que más se ocupa Instagram por decirte algo subo una foto a Instagram saco mil likes y subo la misma foto a Facebook y saco 15 mira la proporción ahí tenés entonces también a decirle a los amigos DJs que pierdan un poco no por decir la vergüenza pero el pudor por acercarse a la gente y que traten de ser lo más natural posible eso esa es mi forma de trabajar las redes sociales y también súper importante yo toda la semana subo un set distinto grabado en vivo a mi song club y ahí la gente puede ir escuchando la que no tiene la oportunidad de verme en vivo puede ir escuchando qué es lo que trabajo porque siempre es un set actualizado por lo mismo yo me preocupo mucho de la elección musical a la hora de escuchar música o promos que me van llegando y trato de al menos toda la semana renovar mi set bien súper Mateo y admíralo yo con el chino nos tomamos una o dos horas al día de escuchar toda la música que sale todos los días todos los días bien el dato de los DJs que los días martes y los jueves cuando sale más música mira ahí tienen un dato un tip que a lo mejor varios que se están metiendo en todo este lindo mundo de la música electrónica para que vayan mirando ahí en los portales en los típicos portales en un track sobre beat por si como consejo a las personas que están partiendo les puedo decir que lo más importante es que la música que toquen sea música fresca que sea música que les gusta y que estudien al público con el cual van a van a compartir su set porque a veces es súper importante el leer la pista de a quién uno está tocando entonces porque se tiende como los chicos como que están partiendo tienden a pensar como que preparan el set y llegan y tocan y claro puede que la reacción sea absolutamente distinta a lo que ellos esperaban y es otro tipo público es distinta a la música que uno va a tocar a las once de la noche a la que va a tocar a las tres de la mañana hay que saber por ejemplo cuando yo hago el warm up con algún artista internacional lo investigo escucho qué es lo que está tocando y también hay que tener bien claro que cuando uno hace un warm up el artista principal es el headliner entonces uno no se tira a robar la película y tirar sus hits o música ni tocar ningún hit del que viene después eso es súper importante yo creo he visto y me han contado amigos artistas grandes que le han tocado warm up en los que tocan cinco tracks de él que están sonando entonces ahí hay que tener un montón de cuidado porque finalmente un set mal desarrollado va a hablar mal de ti y te puede cerrar las puertas en lo que estáis trabajando sí pues o sea de eso de los digismáticos más vieja escuela era siempre como una falta de respeto que no podía hacer eso también no sé tocar como a lo mejor de repente un ppm más abajo o una línea más tranqui porque la estrella el que viene es el otro y la pega del warm up también es una pega súper linda y difícil creo yo porque es calentar y agarrar a toda la gente que viene en frío para que estén listos con el otro ¿no es cierto? la palabra lo dice warm up el significado en español es calentamiento entonces lo que uno tiene que hacer finalmente es como el vole levantar el balón para que después llegue al artista principal y remache y haga el punto es así de simple fui seleccionado mira bien fui federado jugué nueve años profesional hasta que conocí el alcohol no no tuve una lesión a a los meniscos y junto con eso tuve que dejar de jugar porque nunca pude volver a tener el rendimiento que tenía antes pero sí jugué un montón y jugaba de lunes a lunes entrenaba un montón ganó un montón de de medallas y campeonato fue una parte bonita de mi vida también bueno mira que lindo Cris nunca está yo yo en el colegio el colegio la hubo también ahí seleccionado pero del colegio no igual trato siempre de mantener un equilibrio con lo que es la vida nocturna entonces voy a entrenar casi todos los de luna a viernes eso entrenar todos los días sí trato de mantener una dieta más o menos equilibrada entonces porque lo que quiero hacer yo como artista es desarrollarme por muchos más años no quiero estar todo destruido a los 40 exacto y es la única forma en realidad es la que está diciendo tú o sea hacer deporte y alimentarse también y dormir también las horas que corresponden dormir y sobre todo el tratar de mantener una vida sana entre comillas un equilibrio constante con lo que es la noche y el día oye Cris ¿y es primera vez que vaya a Europa? es la primera vez que voy a Europa un sueño de súper chico creo que la gente sepa que yo no nací en cuna de oro vengo de una familia de clase media súper humilde no tengo papá mis papás se murieron cuando yo era chico entonces he sido todo lo que está ocurriendo ahora para mí es una bendición y es súper importante cada paso que estoy dando yo estoy súper agradecido y a la vez orgulloso de lo que estoy logrando y la verdad es que mi idea siempre es representar a esas personas de esfuerzo y que se ha sacado la cresta en la vida para poder obtener lo que tienen bien Cris te felicito y ¿sabes qué? yo creo que hasta ahora ya en tu corta entre comillas carrera como DJ me refiero lo estáis demostrando con creces la verdad las cosas que cuando uno hace las cosas con amor con pasión y realmente se aleja del ego y tiene la mente puesta en su trabajo y no se preocupa en el trabajo de los demás el resultado siempre va a ser bueno entonces un consejo que mucha gente se me acerca a preguntarme realmente como cuál es la clave un poco del éxito que estoy teniendo hoy en día y es nada más que eso ser humilde ser esforzado trabajar y por sobre todo tener amor por la música mucho más allá del ego siempre trato de decirle lo mismo inculcarle también a las personas que le enseño a tocar o a las personas que le doy algún tips de producción o de lo que sea que esa es la clave para poder lograr cualquier cosa en cualquier ámbito cualquier profesión o oficio que uno que uno quiera desarrollar si pues es lo que comentábamos de Nanto o sea yo creo que como personas en el mundo hacen falta que sea ser más empático ser educado no sé ayudar al otro acordarse de cuando de cuando estaba ahí empezando cuando estaba ahí abajo yo creo que son todas esas cosas que van engrandeciendo bueno a la persona y ayudando al resto mira el yoga también está conectado ahí dice feliz feliz el primer amigo DJ que tuve cuando iba a carretear ahí a la burraca así en ese tiempo así mezcla súper bien sabe mucho de música entonces creo que un gran un gran aporte también también a a a la escena musical dentro del país absolutamente no es un enciclo bello me reí tanto amiguito el otro día cuando subiste el video puteando al sonidito de Lollapalooza de Lenny Kravitz si así como me molesta ahí el Álvaro Altamirano le puedo decir que no va a poder tocar el sábado en All the Time ah eso es otra cosa un proyecto súper importante que que nació de mí el Cris Ocaña All the Time que realmente no es que yo yo quiera ser la estrella dentro del contexto de que es la fiesta la fiesta se trata de que yo toco 6 o 7 horas back to back con distintos DJs ay que intriga y en cada fiesta le doy la oportunidad a un DJ emergente de que pueda partir conmigo tocando entonces también tratando de dar la oportunidad a a las nuevas generaciones a la gente que realmente está haciendo las cosas con amor así que la invitación es a todos los chicos que están partiendo a enviarme su set me lo pueden mandar a mi correo o por Instagram o a mi Facebook pero ojalá a la página no al personal pueden mandarme un set de mínimo 30 minutos pero tiene que ser grabado con CDJ porque cuando toque va a tocar con CDJ no tocar con controlador y ahí yo voy seleccionando más o menos a las personas que son del estilo y que veo que la música que tocan es fresca no me gusta mucho el DJ que toca mucho hit ni eso entonces ¿qué opináis disculpa Cris? ¿qué opináis de como lo desechable entre comillas que es la música hoy en día? porque o sea hay distintas posturas yo le hago siempre esta misma pregunta a los chicos unos me dicen yo en realidad toco música si a mí me gusta puede ser desde el año no sé 99, 98 hasta ahora y si es antigua me da igual otros me dicen no yo trato de estar no sé actualizándome siempre y no sé ya un track lo toco 3, 4 veces y para mí ya es viejo ¿qué opináis de eso? mi gusto personal siempre estar tocando música fresca tomando en cuenta que todos los días sale un montón de música buena no toco track antiguo no toco track que sean de más de uno o dos meses de antigüedad y la verdad y la verdad que lo que más toco son promos y música que todavía no se da al mercado para poder realmente lo que yo busco es impactar al público y mostrarles algo nuevo porque es súper fácil el tocar el track que a todos les gusta el tocar el track de Fischer por decirte algo que lo toca Fatboy Slim que lo toca Marco Carola que saben que va a resultar sobre la pista entonces el trabajo finalmente para mí como DJ es poder demostrar que puedo dar un impacto en las personas que lo están oyendo y que no lo conocen y también trato de buscar mucho lo que es la música emocional que llega a los recuerdos de las personas entonces se le graba mucho más rápido en la cabeza o también hace que que la persona no sé vuelva a su infancia vuelva a recordar también me está o sea decir que también no sé ahora hay cosas de Michael Jackson de Madonna porque también ahí están ahora filmamos un EP con el chino Happy Tecno que trae dos tracks con vocales súper antiguos una de Michael Jackson y otra de Candy Station que es una canción súper antigua que es John Heard con Free y la verdad que la han tocado todo la está tocando Lex la ha tocado Dave Cruz Rafa Barrio entonces eso quiere decir que también un poco el movimiento va hacia allá a lo que llamo yo música emocional que viene con los recuerdos de que uno tiene cuando es más chico más chico sí siempre es rico como ir recortando hitos y cosas ¿está tu sobrina conectada a ver? mis dos sobrinas buena le mando un saludo y le digo que cuide mucho a la perrita que le regalé o se la puede quitar así soy yo tío malo oye ¿hijo o sobrino? son mis sobrinos con mi novia llevamos ya más de 8 años y pensamos en un futuro no muy lejano el tener hijos pero la verdad es que ambos nos estamos desarrollando en nuestras carreras y no quiero ser un papá ausente y el perderme etapas de mi hijo así que estoy esperando a ser un día un poco más conocido para tener más plata y poder estar más en la casa y tocar menos porque hoy en día estoy tocando 4 o 5 veces a la semana que es súper cansador trabajar de noche porque yo además también hago mis cosas de día así que espero más adelante uno de mis sueños es poder tener hijos y formar una familia y empezar a también a pensar un poco más en el futuro como familia buena oye vamos a hacerle las preguntas ya porque quedan súper pocos minutos del ping pong primer disco ¿te acordás de tu primer disco? sí el primer disco que tuve y que tengo en memoria es el The World de Pink Floyd y es el disco que ha marcado mi vida y que lo puedo escuchar 17.500 veces y me sigue gustando me sé todas las canciones me sé hasta los errores así que ese fue ese fue mi primer disco y va a ser el último también buena ¿y lo tenés en todos los formatos? lo tengo en todos los formatos si uno tiene ahí de los favoritos obvio el primer vinilo que me compré fue el número La Bestia de Iron Maiden cuando tenía como 8 años fuimos con mi hermano al persa y teníamos como dos lucas cada uno y me acuerdo que le lloramos casi al caballero de los vinilos que nos vendiera el de Iron Maiden cuatro lucas y nos miró como cabros chicos buenos y nos vendió el vinilo cuatro lucas y vaya ahora nocturno pero no teníamos ni para escuchar vinilo ese era el detalle pero teníamos el de Maiden del número La Bestia que también es un disco emplenático dentro de mi vida y sí voy al persa bio bio me gusta me gusta ese tipo de mercado como mercado de las pulgas uno siempre puede encontrar cosas buenas trato de no comprar cosas robadas sí pero sí si voy después del after de industria que queda cerca oye un abrazo para los chicos de industria vimos el otro día ahí en la nota no dejan trabajar tranquilos así que nada aguante 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 ahí todos los chicos un abrazo para Richi para todos no yo te decía si iba en octubre ahora a ver a Maiden ya lo he visto varias veces la verdad así que como que ya no me llama tanto la atención ir a verlo así como cuando era tan chico sí sello disco gráfico que pucha ahí me metí en problema porque qué pasa con los series el primero que se le ocurre o uno que no es tifo o que esté ahí en el futuro me gusta mucho lo que saca el Roe ese podría ser mi serie favorito y ahí estamos trabajando en música hemos matado un montón de música no lo he aceptado le digo Adela Swing que por favor acepte la música por favor no somos bien amigos y la verdad que él siempre ha sido súper sincero en decirme todavía te falta no es lo que buscamos buscamos un sonido más underground pero estamos trabajando con el chino en música más enfocada en lo que están haciendo y estoy seguro que este año vamos a poder firmar por ese sello eso yo siempre he visto que cuando no se por Panchito Allende o distintos DJs mucha gente les pregunta cuál es el porcentaje hoy día de hecho Pancho Allende puso que era el 90% de rechazo como en los sellos la verdad las cosas que hoy día quedan un poquito más lamentablemente para sudamericanos el entrar a un sello europeo es súper difícil la verdad es que tenés casi contacto directo solo para que te escuchen la música porque yo he hablado con por ejemplo el dueño del Rube Domingo de la Swing o Chula Ceballos que son los dueños de Stereo Lex Light que es el dueño Happy Tecno me dicen que semanalmente le pueden llegar 2.500 promos entonces imagínate lo que es poder clasificar entonces ¿qué es lo que hacen los sellos? ver los artistas más reconocidos ellos lo escuchan entonces para un artista como nosotros que somos más emergentes es súper difícil que te escuchen si es que no te conocen así que la verdad las cosas que lo que dice el Pancho es súper verdad el mercado está súper difícil lamentablemente a veces la música no sale porque es la mejor sino porque existe el contacto dentro para poder entrar a los sellos top pero eso es súper bueno igual para los chicos a lo mejor que están motivados trabajando y haciendo música porque para que no se desanimen es así como en cualquier trabajo siempre hay que tocar puertas y si uno sigue haciendo las cosas bien y si tu música es buena en algún momento lo vaya a lograr entonces la única manera que tenemos nosotros los artistas para poder crecer es que los grandes artistas toquen tu música entonces la mejor manera de eso es entrar a sellos buenos porque los sellos buenos trabajan un sistema de promo es que le llegan las promos a los mejores artistas del mundo ellos las escuchan y luego las tocan más o menos así es el flujo que se hace con un track para que sea conocido entre el top y ojalá llegar al top 10 o al número 1 claro oye Chris si te digo mixer mi mixer el menos que tengo yo el Allen & Heat son 92 pero si me familiarizo súper bien con el 900 Nexus 2 porque tengo con el multi-efecto de RMX1000 entonces con el mixer 900 funciona mucho mejor con el Allen & Heat así que yo le haría 50 y 50 pero el sonido del Allen & Heat me gusta más más sólido y el filtro me acomoda mucho más bien si te digo banda sonora alguna banda sonora de alguna película favorita hay varias la de Pink Floyd de Wolf la primera pero una película que me marca mucho es La Misión que tiene la sinfónica de Enrico no me acuerdo el apellido pero si me emociona mucho el escucharla y de hecho de los discos que me puede llegar a hacer llorar al escucharlo que lindo ¿qué superpoder te gustaría tener Chris? el poder de no no el 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 poder de de quizás poder recuperar a alguna persona que que hemos perdido quizás el el tener la oportunidad de de poder despedirte bien y decirle a veces lo que uno siente antes de que se vaya mira que lindo ninguno había dicho sobre todo habían dicho teletransportarte ser invisible transparente viajar en el tiempo con el tiempo vamos a llegar en el futuro que los vamos a poder casi teletransportar así que no estamos muy lejos de eso va a salir el teléfono de Matrix pronto fonos ¿qué fonos son los favoritos de Chris? yo copo los HD 25 de Sennheiser son los mejores creo yo también tuve los Payoneer al principio pero estos son indestructibles y para uno que anda medio loco de repente es bueno tener algo que dure más algo que dure más sí porque sea de alta durabilidad mejor bajón eres bajonero ¿no? sabés que soy súper bueno para la fruta entonces me gusta la fruta un montón y lo que como mi bajón favorito es mix de fruta con yogurt y avena medio fome pero medio fome pero es rico igual pero rico sí y es como sacia bastante yo lo tomo todos los días y ¿qué más? ¿tenís alguna maña de monitor izquierda derecha al centro? mira me gustan los monitores en altura y preferible que haya uno a la izquierda y a la derecha no pido que me tengan un Fancho en One ni una L-Acoustic pero así llamo a los productores que tengan monitores porque me ha pasado que he llegado a tocar y no hay monitores y se hace la pega súper difícil entonces nosotros para poder entregar un buen espectáculo necesitamos tener las herramientas que nosotros necesitamos para poder entregarlo ¿aire acondicionado o ventilador? prefiero el aire acondicionado ¿calzoncillo o como era el otro? ¿o slip? ¿o boxer? no, yo ocupo boxer a los gringos eso no, no huevo frito o revuelto me gusta el frito son pocos marraqueta o ayuya me gusta más la marraqueta apunto gocía medio nanguel como le dicen los gringos que es tres cuartos porque apunto en demasiado fruga día o noche soy más nocturno toda la vida ha sido más nocturno entonces prefiero la noche no me gusta trato de alejarme un poco del calor extremo ese que no no me agrada mucho oye Cris yo nada más que desearte pero todo el éxito en tu gira te felicito de verdad por la constancia por el trabajo que has hecho porque de verdad o sea es admirable alguien que se puso las pilas y la hizo 100% y sigue o sea ya que nos cuente que escucha dos o tres horas de música al día para seleccionar sus tracks para estar al día su forma de trabajar lo encuentro bacán las fechas que tenéis ahora yo los dejo invitados este jueves voy a estar abriéndole a Mark Howell un canadiense pero que es una eminencia del tecno más que nada del tecno Detroit y algo también de House también el Mere me meten hartas cositas pero es más que nada lightback así que si quieren ir chicos me escriben porque yo tengo una lista ahí especial y obviamente le vamos a preguntar a Chris que es lo que tiene esta semana aparte de lo del domingo del Day Park claro mañana toco una fiesta en el sector norte de Santiago que se están haciendo fiestas ahí en Quiricura una fiesta que que se llama Second Floor el día jueves ¿dónde toco el jueves? el viernes toco en Germán Brigante en Espacio Broadway el sábado toco en el All The Time en Club donde soy residente el domingo toco en el Day Park y después pesco el avión y me voy para Europa ah el jueves no toco el jueves tenemos la fiesta discursor así que me toca trabajar un poco así que no no toco el jueves oye nada Chris desearte todo el éxito ahí en Europa que que se den todas tus expectativas y más y a rescatar ideas porque ahí es una en realidad cuando sobre todo uno va por primera vez a Europa uno está como esponjita como es como un niñito así como un niñito de tres años así mirando todo absorbiendo y teniendo todas las ideas así que nada porque desearte mucha suerte nomás y que te vaya bien bueno te agradezco mucho y la verdad que estoy súper contento del cariño de la gente del apoyo que me están dando hoy en día y quiero que sepan que finalmente todo lo que hago va enfocado en compartir un poco de alegría a las personas que me escuchan y tratar de quizás que la gente en el momento que me está oyendo se olvide de sus problemas y lo disfrute al máximo solo eso que todo lo que hago va dedicado para el público para mi mamá que lamentablemente nos taga nos taga presente en mí como persona pero sí físicamente pero sí está conmigo en mi corazón siempre el tremendo angelito que tiene la verdad que siempre que toco me siento muy acompañado de ella así que es una de las cosas por las que más me gusta estar arriba en un escenario bien qué lindo bacán bacán Cris nada pues chicos yo les agradezco la sintonía sigan bueno a Cris tú sales en Instagram para los que no saben todavía porque yo casi me equivoco y etiqueto a otra persona es DJ Cris Ocaña DJ Cris Ocaña Ocana perdón porque él tenía un Cris Ocaña antes nunca lo pude borrar y todavía existe pero es DJ Cris Ocaña y en Song Club es Cris Ocaña o Cris Ocaña en Facebook es Cris Ocaña y en cualquier plataforma virtual o librería virtual de música me pueden buscar como Cris Ocaña y comprar la música que hoy en día está saliendo por bastantes sellos que hemos firmado y ya tenemos por lo menos 15 tracks de aquí a julio que van a salir ahora próximamente bien super ya saben chicos ahí están las plataformas y nosotros nos vemos la próxima semana con Andrés Herrera así que ya saben estamos acá en directo de Casa Capellán si quieren se vienen para acá si no nos vemos el otro martes un abrazo chicos y gracias chau estás escuchando Sunset Radio Sip y Gracias por ver el video.